¿A quién le creen ustedes? ¿A Najib Bukele o a Rodolfo Parker? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paola Carolina, bienvenidos a mi canal. Te invito para que te suscribas si todavía no lo has hecho y también no olvides activar la campanita de las notificaciones. ¡Ay amigos! Últimamente todas las noticias que nos dan acerca de los diputados en la radio, la televisión, periódicos, es prácticamente mentira. Antes cuando no existían las redes sociales, la mayoría de nosotros creíamos totalmente en lo que decían los medios de comunicación. Es hasta en la actualidad que podemos comparar las noticias a través de las redes sociales. Y de esa forma podemos desmentir lo que nos dicen en los medios tradicionales. Porque antes los medios de comunicación nos podían mentir y nosotros ni nos dábamos cuenta. Quiero comenzar con algunos ejemplos de cómo nos mienten estos diputados. En las últimas semanas se ha escuchado que algunos políticos de la asamblea han dicho muchas veces que ya le dieron el dinero al presidente que él solicitó. Como pueden ver amigos, todo lo que estos políticos nos dicen queda grabado, así que ya no tienen chance para seguirnos mintiendo. Pero por medio de algunos políticos que sí son buenos y están con el pueblo, nos hemos dado cuenta que cuando el presidente solicitó ese dinero, existen dos pasos para que ese préstamo se pueda llevar a cabo, la aprobación y la ratificación. Y en algunos casos cuando el gobierno ha ido a buscar esos préstamos y después regresan, estos diputados no les ratifican esos préstamos. Y ya hemos visto como muchos de ellos han salido a la televisión diciendo que ya lo han aprobado y ratificado y que hasta ya le han dado el dinero cuando no es cierto. Escuchen muy bien esa mentira amigos, ellos dicen ya le dimos el dinero, como si fuera que de la bolsa de ellos está saliendo. El gobierno tiene que ir a buscar ese dinero y al regresar los diputados tienen que firmar para ratificar esos préstamos. Con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, hemos visto como estos diputados cada dos semanas han estado cambiando las leyes de la cuarentena. Pero miren cómo son las cosas. Este domingo que pasó, una diputada del FMLN estuvo en un programa de televisión. Pero al final de esta entrevista, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, dijo que los salvadoreños no debían de salir, que mejor se quedaran en casa para así evitar los contagios. La salud depende muchísimo de nosotros. La verdad es que si nosotros no tenemos necesidad de salir, no lo hagamos, cuidemos nuestra vida, cuidemos la vida de nuestra familia. Y por supuesto de lo que está alrededor, creo que no es momento de andar en fiestas, no es momento de andar partido en fútbol, aparte que están prohibidos, no es momento de aperturar las escuelas. Ya la ley que se aprobó dijo claro que eso va a depender del Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud. Nadie está hablando de eso porque sabemos que el virus es un virus real y que obviamente para poderlo combatir y para poder ganar la batalla depende muchísimo de lo que hagamos a título individual. Pero cómo es posible que todas estas semanas atrás estas personas han estado molestando muchísimo al presidente para que nos deje salir a todos los salvadoreños sin que se nos sean violentados los derechos humanos. Pero como ya tienen todo lo que ellos querían, lo cual era terminar con la cuarentena, ahora nos están diciendo todo lo contrario. También nos han dicho que hay varios políticos de los Estados Unidos que están en contra del presidente Nayib Bukele por aquello de los derechos humanos. Hasta llegaron a decir que el secretario de Estado, Mike Pompeyo, no estaba a favor del presidente salvadoreño. Se desmintió lo que había dicho un periódico salvadoreño y en un video hasta les muestro la evidencia. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para los que no vieron ese video. Y como el título de este video es ¿Quién está mintiendo? ¿Si Nayib Bukele o Rodolfo Parker? El diputado Rodolfo Parker dijo a través de Twitter que ellos no habían publicado nada en cuanto a la apertura de las escuelas. Lo cual, momento más tarde, el presidente Nayib Bukele tomó una foto del sitio web de la Asamblea Legislativa donde ellos sí publicaron que iba a haber una reapertura de las escuelas. ¿Ven cómo nos mienten? Esta es una prueba de cómo ellos han estado haciendo lo mismo durante muchísimos años. Pero ya estamos en un tiempo muy diferente donde todas las cosas las podemos comparar. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si es así, lo puedes compartir. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y activa la campanita de las notificaciones. También en la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces de mis redes sociales. Los espero hasta mañana.